Hola, buenas tardes. Sí, vamos a hablar de colestasia intrepática del embarazo. Es un trastorno que se ha vuelto más frecuente últimamente, donde básicamente la embarazada se manifiesta por picazón, prurito del embarazo, donde le va a empezar a picar el cuerpo de noche. Se produce básicamente después de la segunda mitad del embarazo hasta el final, de una patología donde hay una especie de alergia del hígado de la madre y produce un aumento de enzimas hepáticas, siendo muy peligrosas para el bebé, ya que a través de la placenta pasan al bebé esos ácidos biliares y esos ácidos biliares pueden afectar el corazón del bebé. Básicamente afectan las fibras que se contrae el corazón, llaman miocardio, y pueden paralizar esas fibras, produciendo la muerte del bebé. Por eso la importancia del diagnóstico precoz y tratamiento de esa embarazada. Bueno, la causa de la colestasia intrepática no se sabe muy bien. Tiene que ver algo de la parte de etnia. Más que nada, se da más que nada en Chile y en Noruega y en Suecia, donde aparentemente debido a su descendencia, tienen más posibilidad de desarrollarla. Aunque también en Argentina, acá localmente tenemos varios casos, se ve con más frecuencia últimamente. La paciente fuera del embarazo puede, como es una especie de alergia a los estrógenos, también puede darlo cuando toma anticonceptivos fuera del embarazo, que tengan prurito, picazón, que le caigan mal los anticonceptivos. Y realizamos un estudio del hígado, un hepatograma, un análisis, y nos da alteraciones. Bueno, dentro del embarazo, como decíamos, muy peligroso, ya que es silencioso. El prurito empieza a aumentar, hay veces que da poco prurito, pero realizamos el estudio del hígado y nos da muy aumentadas las enzimas y los ácidos biliares. El problema es que no hay control de esto, o sea, para saber el bienestar del bebé, no es fácil controlarlo. Es decir, el Doppler fetal, que nosotros medimos cuánta sangre le llega al bebé, nos puede dar totalmente normal, y otros laboratorios también, pero nos puede producir un deseso, una muerte fetal, en forma inesperada. Por eso la importancia del diagnóstico precoz y el tratamiento. Tenemos tratamientos, el más usado a nivel mundial es el ácido urso-desoxicólico. Es un ácido que aumenta la pérdida de ácidos biliares maternos a través de la materia fecal y nos puede mejorar, nos puede expandir, que seamos, la duración del tratamiento del embarazo. Esto es un embarazo de alto riesgo, donde la indicación mundial es terminarlo, sacarlo al bebé a la semana 37. Depende de los niveles de esas enzimas a nivel del hígado, de la madre. Si ese nivel es muy superior, tenemos niveles, hay que sacarlo antes a las 37 y decirle a las 36 semanas. Depende la madre. ¿Cuáles son los riesgos de no tratar esta enfermedad, esta situación correctamente? Los riesgos maternos son pocos, pero sí los fetales, como decía, puede producirse la muerte del bebé. Los riesgos maternos al salir la placenta, salir del embarazo, se autocura, digamos, progresivamente. Siempre tenemos el diagnóstico cuando hay aumento de las enzimas hepáticas con otras patologías del embarazo. Hay una que es muy peligrosa que se llama la estetosis del embarazo o hígado graso, que eso es re peligroso, ya que puede producir la muerte fetal y materna. Es una alteración compleja del hígado, básicamente. ¿Estas alteraciones generalmente se dan en la segunda etapa del embarazo? ¿O puede comenzar un embarazo ya con esta tendencia o esta predisposición a sufrirlo, así sean los primeros meses? No, esta patología se da generalmente en el tercer trimestre, así de las 34 semanas, 38 más frecuentemente. Excepcionalmente puede producirse a partir de las 26 semanas, 24, muy raro eso. Lo vemos muy frecuentemente en el último final del embarazo. Así, controlarse el embarazo, tener respeto a esa enfermedad. Y a nivel, los que diagnosticaron la causa de deceso de muerte son los chilenos, que saben mucho. Yo estuve personalmente con el doctor Germain, un médico que se encargó a nivel Chile, de realizar todo el estudio de que todas las muertes fetales eran derivadas a Santiago de Chile. Y en un centro que montó el doctor Germain, se empezó a estudiar por qué morían los bebés. Y ellos fueron los que patentaron, digamos que descubrieron, a nivel mundial, por qué se provocaba el paro cardíaco fetal. Por eso la importancia de respetar esta patología, ya que es muy peligrosa. ¿Podríamos decir entonces que las primeras consultas es ante la manifestación de picazón en el cuerpo como señal de que estamos transitando o que estamos padeciendo esta cuestión? Exactamente, consultar ante el plurito picazón, donde no se produce ninguna afectación de la piel. Igualmente consulte cuando hay plurito y se investigará si es realmente por la colestasis o no. Porque hay otras causas, a veces da picazón y no es realmente la colestasis. Pero el seguimiento es estricto, muy importante, que la paciente no se quede y consulte.